Séptimo día Es un camino largo, el de Cuba a Colombia Y para esta joven pareja cubana sería una odisea, una aventura Tal vez la más arriesgada de su vida Y aún no ha culminado Siempre uno se traza alguna meta en la vida Y por eso hay que luchar Para alcanzarla Desde hace tres años viven aquí en Venezuela Pero han decidido que ya no quieren seguir trabajando en este país Y tienen sus razones Muchas razones Ahora quieren llegar a Colombia Para mí significa todo La tierra en la que tenía que haber vivido siempre La suerte está en los pies ¿La suerte está en los pies? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cuál es la obsesión de esta pareja de llegar a Colombia? Para responder estas preguntas hay que entender quiénes son Y de dónde vienen Mi nombre es Ilka Ocampo Nací en Cienfuegos y tengo 33 años en estos momentos Manuel Carvajal Nací en las Tunas Aunque estuve viviendo 20 años en Ciudad La Habana Casi toda mi vida Tengo 33 años Mi vida fue una... es decir una vida de familia Muy unida Con mucho calor de hogar Mi infancia realmente tranquilo, muy bien Manuel creció con su familia Entre olas y palmeras Le gustaba jugar béisbol con palos de caña Era el jocoso del colegio Cuando tenían 22 años mientras estudiaban En la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Habana Se conocieron La conocí en el sexto año Cuando ella se trasladó a ser el último año de la carrera Y también me especialicé en Medicina Familiar Primero éramos amigos Después esa relación se fue haciendo más fuerte Hasta que bueno ya después llegamos a ser pareja Pero después de ejercer la medicina durante 7 años en su país Sintieron que la dura realidad del sistema de salud cubano Los agobiaba Según ellos en ese momento cada uno ganaba apenas 30 dólares al mes Aproximadamente 60 mil pesos Lo que siempre estábamos conscientes es que en Cuba Para la manera de ser de nosotros Siempre íbamos a tener mucha dificultad y mucho Muy poco espacio para desarrollarnos Muchos de sus colegas buscaron una forma de asilarse en Miami Rechazar la revolución cubana para jamás regresar Pero Manuel fue criado en un hogar que abrazó la doctrina Comunista Sus padres eran fieles seguidores de Fidel Abandonar la causa habría sido muy radical para él y su amada Pero un día a principios de 2004 escucharon algo que cambiaría sus vidas Solo entre Cuba y Venezuela Nuestros médicos han operado más de medio millón de personas de la vista Entre el Caribe, Venezuela, algunos países de Centroamérica Como parte de su nueva revolución bolivariana El presidente venezolano Hugo Chávez Creó en el 2003 un programa que ofrecería salud gratuita a los venezolanos más pobres Se llamaría Barrio Adentro Su amigo Fidel Castro ofreció enviarle miles de médicos cubanos Él decía que en Cuba sobraban En Venezuela lo que sobraba era petróleo Y a cambio de los médicos Chávez le ofreció a Castro Cerca de 100 mil barriles de petróleo al día Barrio Adentro era un ambicioso negocio En el que teóricamente todos ganarían Entre ellos, adivinen quiénes Llegamos a Venezuela en el 2004, en junio del 2004 ¿Qué les prometieron? ¿Qué les dijeron? Que cuando llegáramos íbamos a tener donde vivir Protección Quien nos guiara en muchas cosas Y que el salario, es decir En este caso lo que nos iban a dar como dinero para estar allí Iba a solventar nuestras necesidades en ese momento En Cuba nos decían que aproximadamente 200 dólares ¿Cada uno? Sí Cada uno En el 2004, Manuel e Ilka llegaron a un pueblo Llamado Cagua, en Venezuela Unos 200 kilómetros al occidente de Caracas Desde un principio entendieron que el trabajo no sería fácil Es decir, de asistencia médica Pero eran jóvenes y tenían energía Educación a la población No tenían nada que perder Éramos farmacéuticos Y además realizábamos tareas de docencia Diariamente durante meses la pareja tuvo que atender a decenas de pacientes Desde el amanecer Y dicen que sus labores no cesaban antes de la medianoche Además llevan las estadísticas Es decir, nosotros mismos sacamos el cómputo de cuántos pacientes se ven Cuántas consultas, cuántos medicamentos Los pacientes venezolanos agradecían la atención médica Pero con el paso del tiempo El estrés te mata El estrés de tantas cosas sobre los hombres de uno Sin que uno tenga tiempo para nada La fatigada pareja comenzó a darse cuenta de que Entre la inflación Las cosas iban subiendo Todos los meses iban subiendo de precio La falta de apoyo de la organización Barrio Adentro Nosotros tuvimos que ser albañiles Tuvimos que ser plomeros Y la ausencia del respaldo de su gobierno Tenemos jefes que no valen la pena Que no se preocupan por el que está allí Habían perdido todos sus deseos De continuar trabajando en la misión Barrio Adentro Esto es muy difícil Porque tiene dos alternativas O sigue o regresa a Cuba Es como un soldado Es algo militar Cuando usted sale de Cuba en una misión Es algo militar Aunque no esté uniformado es militar Y por esto hace dos meses Ilka y Manuel tomaron una dramática decisión Que cambiaría su vida Para bien o para mal Realmente estamos desertando De la organización Barrio Adentro ¿Y por qué? Esto no era lo que nosotros creíamos Nosotros realmente al principio Creíamos en la misión O sea yo me siento manipulado Usado Te dicen una cosa en Cuba Antes de venir para Venezuela Hace tres años Estoy hablando del 2004 Y cuando tú llegas acá Te das cuenta de que Todo es totalmente diferente Todo esto Que te han dicho una cantidad de mentiras Nosotros estamos recogiendo Porque nos estamos yendo de Venezuela Pero ¿Para dónde se van? Nosotros vamos para Bogotá Para Colombia Para Colombia ¿Y por qué para Colombia? Nosotros tenemos conocimiento De que Yendo a la embajada De un tercer país Sí De Estados Unidos Podemos acogernos Podemos acogernos a una nueva ley Y podemos recibir todo el apoyo Para entrar a Estados Unidos Que es donde tenemos familia Que nos puede apoyar Además mi abuela decía La suerte está en los pies La suerte está en los pies ¿Qué quiere decir eso? Séptimo día Vea este documental completo en Video Punto Google Punto Com